Solo en tus brazos yo siento alegría, yo siento cariño, vida de mi vida. Solo en tus brazos yo siento alegría, yo siento cariño, vida de mi vida. Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor, pedacito de mi alma sé que me quieres, por eso vivo gozando yo. Yo sé que me brindas, me brindas, todo tu amor, pedacito de mi alma sé que me quieres, por eso vivo gozando yo. Te pido al Señor, que nos cuide mucho, que nos dé cariño, pa' seguirnos amando. Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor, pedacito de mi alma sé que me quieres, yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor, pedacito de mi alma sé que me quieres, por eso vivo gozando yo. Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor, pedacito de mi alma sé que me quieres, por eso vivo gozando yo. Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor, pedacito de mi alma sé que me quieres, por eso vivo gozando yo. Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor, pedacito de mi alma sé que me quieres, por eso vivo gozando yo. Yo sé que me brindas todo tu amor,